¿Calgódromo? ¡Ahí voy! ¿Qué? Ya me oíste. Voy a apostar a los perros. Tengo un cachorro estupendo en la cuarta. ¿Quieres ir? No, Barney. Tal vez sea un fracaso como padre, pero no voy a llevar a mi hijo a apostar en la víspera de Navidad. ¡Vamos, Simpson! El perro se llama Rayo. Favorito 10 a 1. Dinero fácil. ¡No! ¡Oh! ¡Ah, vamos, papá! ¿Qué será el milagro que salve la Navidad de los Simpson? Simpson, si la televisión me ha enseñado algo, es que siempre hay milagros para los niños en Navidad. Le pasó a Diminuto Tim, le pasó a Charlie Brown, le pasó a los Pitufos y nos pasará a nosotros. Bueno, está bien, vamos. ¿Quién es Diminuto Tim? Lo tengo todo. Lo tengo todo. Estoy bien equipado. Soy un triunfador. No puedo creer que estoy haciendo esto. ¿Ya podemos abrir nuestros regalos, papá? La tradición es que hasta la octava carrera, hijo. Oye, Barney, ¿cuál es Rayo? El número 6. Ese es nuestro cachorro. El que está ahí enfrente. Ha ganado las últimas 5. ¿Qué? ¿Ese pequeño costal de huesos? Papá, todos son un pequeño costal de huesos. Sí, es cierto. Rayo es la única esperanza de una feliz Navidad. ¡Atención, aficionados! Tenemos un cambio de última hora en la cuarta. El número 8, Saeta, será reemplazado por el enviado de Santa Claus. Repito, Saeta por el enviado de Santa Claus. ¿Ah, Bar? ¿Oíste eso? ¿Qué nombre? El enviado de Santa Claus es una señal. Es una coincidencia, papá. ¿Cómo figura el enviado de Santa Claus? 99 a 1. 99 por 13, igual a... ¡Feliz Navidad! Tengo un mal presentimiento, Homero. ¿No crees en mi hijo? Vamos, chico, tu fe es lo que me hace seguir adelante. Hazlo, confío en ti, papá. Ese es mi muchacho. Todo al enviado de Santa Claus. A ver, Bart, besa el boleto para darle buena suerte, aunque no la necesitamos. Aquí sale el conejo mecánico. Y arranca. ¡Corre, corre, corre! ¡Córe, se ha lo de Santa Claus! ¡Vamos, vamos! Y acercándose por la derecha, viene Cuatrúpedo, seguido por Perro de Guerra y Faido. ¡No, nos puedes defraudar! ¡Sí, adelante! ¡Adelante, vamos! ¡Vamos! Perro de Guerra se hace rápidamente... ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Por el lugar viene el enviado de Santa Claus. ¡Ay, no, no, no! Perro de Guerra se acerca más al segundo lugar por el lado externo de la pista. Y Cuatrúpedo no se deja adelantar. ¡Corre, perro mugroso! ¡Corre, por favor! ¡Vamos, vamos! ¡Cuando rayo va a ser! ¡Acantan, atan, 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 atan... ¡Faltan unos cuantos metros! ¡El grupo está definido! ¡Y llegan a la meta! ¡En primer lugar, rayo! ¡Y segundo lugar,faido! ¡Ay, no! Seguido de Perro de Guerra. Creo que la televisión me ha engañado todos estos años. No quiero irme de aquí hasta que llegue mi perro. Muchas gracias. Las ventanillas se abren para la siguiente carrera. ¡Feliz Navidad! Es inútil. Olvídalo. ¿Algún ganador, hijo? No, papá. ¡Oye, Simpson! ¿Qué te dije? ¡Rayo! ¡Vamos, Cora! ¡Vete! ¡Largo! ¡No quiero verte! ¡Hiciste el ridículo por última vez! ¡Papá! ¡Es el enviado de Santa Claus! ¡Y no vuelvas más! ¡Ay, no, no, no! ¡Aléjate de mí! ¡Ay, papá! ¡Vamos a adoptarlo, por favor! ¡Pero es un perdedor! ¡Es una de Fecio! ¡Es un... ¡Es un Simpson! ¡Oh! ¡yse! ¡Si! 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 ¡Si!i!j amigo!